En primer lugar, informar a la opinión pública que hemos estado analizando el eventual, el posible desabastecimiento de oxígeno en el departamento de Antioquia. Como la opinión pública conoce, el día de ayer le enviamos un oficio al ministro de Salud, escalando este tema al gobierno nacional, pidiendo que haga un análisis nacional sobre esta problemática y que constaten si es real que se va a presentar un desabastecimiento de oxígeno en el país. Hoy tuvimos una conversación con el señor viceministro de Salud, Alexander Moscoso. Vemos que el gobierno nacional está atendiendo el tema. Se activaron a través de la dirección de medicamentos del ministerio, del INVIMA. En primer lugar, tuvieron una reunión de trabajo con la mesa de la ANDI, con todos los productores y comercializadores de oxígeno en el país y están evaluando alternativas y opciones. Una es importar oxígeno de otros países. El gobierno nacional estudió un decreto que facilita la importación de oxígeno de otros países. Se está analizando igualmente la decisión de trabajar con oxígeno industrial a oxígeno medicinal. Es un tema factible, es relativamente fácil este cambio. Todo ello vigilado por el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Hemos conversado con algunos gerentes de hospitales de Antioquia, analizando esa situación. Algunos de ellos han recibido comunicados de los distribuidores diciendo que no están en capacidad de aumentar las cantidades de oxígeno que se entregarían a los hospitales en los próximos días y que al menos les garantizan los consumos históricos que han mantenido en los últimos días. Esta es una variable compleja, es un tema que de la mano del gobierno nacional vamos a seguir buscando soluciones y salidas, pero ratificar, como lo hicimos nuevamente hoy, que le estamos pidiendo al gobierno nacional que si se constata una alerta, una amenaza por desabastecimiento de oxígeno, consideramos que es el gobierno nacional el que tiene que dar las directrices y tomar las medidas necesarias de país. En segundo lugar, el comportamiento del COVID-19 en Antioquia. Vemos con esperanza, con confianza, que hay reducción en las cifras. El índice de positividad en Antioquia ha disminuido en los últimos días. Pasamos de índices de positividad del 35-36% al 23-25%. Hoy el índice de positividad fue del 23%. La movilidad de los ciudadanos, que es el resultado de las medidas restrictivas, igualmente presenta reducción. Tenemos movilidades promedios en los últimos días del 66-67%. Hoy hay una noticia que es muy esperanzadora. El número de pacientes esperando ser gestionados en una cama de cuidados intensivos, la cifra de hoy es la más baja de los 15 o 20 últimos días. Hoy tenemos 227 pacientes. Recordar que tuvimos días por encima de 300, 320, 350 pacientes. Estas cifras nos indican que las medidas restrictivas están dando resultados. Pero la medida restrictiva del acordeón 4-3, que empezó a regir el primer fin de semana de abril, es decir, el 8, 9, 10, 11 de abril, solo vamos a ver resultados el domingo, el lunes, el martes. Los resultados que estamos viendo hoy son los resultados de las medidas restrictivas previas al acordeón, que recordar en ese momento eran medidas de cierres nocturnos en el departamento desde las 8 de la noche. Las medidas que definimos para la próxima semana. En primer lugar, escuchamos las distintas voces de los gremios, del sector salud, de los diputados que enviaron una carta al presidente, de todos los alcaldes, y siempre buscamos tomar decisiones equilibradas, concertadas, medidas que puedan hacerse cumplir. Cada vez hay mayor desgaste para la fuerza pública en hacer cumplir las medidas. Por eso tenemos que buscar medidas equilibradas y medidas que se puedan hacer cumplir. En primer lugar, toque de queda durante la próxima semana, el lunes 26, martes 27 y miércoles 28, en el área metropolitana y en el oriente, de 8 de la noche a 5 de la mañana, más ley seca. En el resto de Antioquia, es decir, en los municipios que están por fuera del área metropolitana y del oriente, este toque de queda, el lunes 26, martes 27 y miércoles 28, empezará a regir a las 5 de la tarde cada día hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y en estos mismos horarios sigue rigiendo la ley seca. Toque de queda continuo, jueves 29, 8 de la noche, a lunes 3 de mayo, 5 de la mañana, en el área metropolitana y en oriente, en esos horarios. En el resto de regiones y municipios, desde el jueves 29 a las 5 de la tarde, hasta el lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. En esos mismos horarios, sigue rigiendo la ley seca. Y el pico y cédula, como venía operando durante la presente semana o la semana que termina, el próximo lunes 26, los dígitos 0 y 1, el martes 27, los dígitos 2, 3 y 4, el miércoles 28, los dígitos 5, 6 y 7 y el jueves 29, los dígitos 8 y 9. Estamos analizando con el equipo de desarrollo económico, con el equipo jurídico, que los decretos tengan menos excepciones, que podamos tener decretos un poco más restrictivos. Estamos analizando igualmente y pidiéndole al gobierno nacional que el próximo fin de semana no rija el pico y cédula. De tal manera que tengamos un fin de semana más restrictivo de los fines de semana que hemos tenido en estos fines de semana pasados durante el mes de abril. Y de manera preventiva, estamos haciendo un análisis técnico en varios hospitales y clínicas del área metropolitana para identificar si es factible instalar unos equipos generadores de oxígeno en esas clínicas y hospitales. Si el lunes, más tardar martes, observamos que la alerta sobre desabastecimiento de oxígeno es ya más real, está más clara, no vamos a dudar en seguir avanzando en tomar medidas restrictivas adicionales. El escenario, que todavía es prematuro, pero que me parece que la opinión pública debe saber es si el desabastecimiento de oxígeno el lunes o martes se identifica que es real, el otro fin de semana muy seguramente cerraríamos durante siete días la primera semana de mayo.